Bienvenidos a El Otro Lado de hoy, nuestra invitada es la periodista y abogada Judit Sarmiento, del Quindío, talento de exportación. Judit, bienvenida a El Otro Lado de, y cada cuánto viene usted a su tierra. Pues estoy viniendo con mucha frecuencia ahora, me gustaría estar mucho más tiempo aquí, y de verdad estoy como la canción que escuchábamos ahora, que a medida que uno envejece, regresa a donde tiene el corazón. Una bella canción además, la canción de las simples cosas, es otra canción que nos recuerda el valor de volver a esos lugares donde uno pasó parte de su vida. ¿En qué lugar de Armenia nació y cuál es el primer recuerdo que se le viene a la cabeza cuando le dicen Armenia? Bueno, yo no tengo recuerdos de mi infancia muy temprana en Armenia, porque yo me fui de Armenia, o mis papás se fueron de Armenia cuando yo tenía apenas cuatro años. Yo nací en el Barrio Popular, a mucho honor, y sí tengo recuerdos ya de lo que fue mi infancia un poco más grande y mi adolescencia, porque todas las navidades las pasaba en Armenia. De modo que eso es algo que yo tengo unido a mi memoria permanentemente. Y ahora que viene al Quindío, cuando sobrevuela estas tierras, ¿cuál es ese pensamiento que pasa por su cabeza? Cuando dices sobrevuela, me recuerdas la primera vez que vine después de muchos años de haber dejado de estar presente en el Quindío tras la muerte de mis abuelos. Pasaron muchos años y cuando regresé, lo primero que vi fueron los guaduales. Y la verdad, se me escurrieron las lágrimas. Judit, ese momento duro de 1999, ¿cómo lo vivió usted desde Bogotá, cuando la naturaleza golpeó con tanta furia esta tierra? Pues con mucha angustia, con angustia e incluso con un momento de desesperación, porque tuve noticias de la mayoría de mis familiares, menos de alguien que seguramente la audiencia recuerda que es Carlos Silva Mejía, periodista, que dirigió Caracol, que estuvo también en La Crónica. Es mi primo y lo amo profundamente. Es de las personas de mi familia más allegada. Y yo no sabía de él y a todo el mundo le preguntaba y nadie sabía qué pasaba con Carlos. Él estaba en su negocio cuidando que no sucediera nada después del terremoto, pero yo me demoré mucho tiempo en saber lo que ocurría y para mí fue desesperante. Hoy ya, por fortuna, gozando de muy buena salud y haciendo empresa en el sector de la construcción. Judit, ¿por qué derecho? Uy, caramba. Yo estudié derecho porque tengo una pasión permanente por la lucha de los derechos humanos, por el respeto por los derechos humanos. Y básicamente esa era como mi intención. Nunca lo hice pensando en trabajar en los medios y sin embargo ha sido mi herramienta de trabajo tanto en radio como en televisión. ¿Cuántos años en radio? Uf, tengo que decir 35, 35 años. Se lo pregunto no por develar secretos sino para exaltar que sigue con una voz impecable. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y gracias de verdad a La Crónica. No sabía que estaban ya en el negocio de la televisión y me complace muchísimo. Les deseo mucha suerte. ¿Dónde modula actualmente? ¿Qué hace actualmente en radio? Bueno, lo sabemos nosotros pero cuéntele usted a los televidentes. Tengo dos programas de radio. Uno en Radio Señal Colombia, pues es radio nacional antes. Se llama Colombia Responsable, todos los lunes de 2 a 4 de la tarde. Es un programa sobre temas de sostenibilidad y responsabilidad social. Y el otro que es ya como una tradición en Caracol. Desde el 2009 lo estoy conduciendo que es en familia de la Alianza Caracol Social, Instituto de Bienestar Familiar. Nos quedan 30 segunditos. Defíname en una palabra la radio de antes. Emoción. La radio de ahora. Técnica. Judit Sarmiento, periodista, abogada de grata recordación en la radio colombiana, vigente por fortuna para todos los oyentes, para todas las personas a las que les gusta la buena radio. Judit Sarmiento, hoy nuestra invitada en el otro lado de. Muchas gracias.